...en un álbum de sangre, si queremos que nuestros hijos reciban una buena formación. Pero la detracción para la vida se la tenemos que dar a los papás. Cada uno un día de dolor nos corresponde en la casa. Por ahí debemos comenzar por formar a nuestros hijos en valores humanos, con los cuales crecer y madurar, que complementando lo que ustedes enseñan, lograremos tener hijos ejemplares. Para la municipalidad es muy importante la educación y todo lo que representa en el municipio. Los propios niños y jóvenes, maestros y maestras, supervisores educativos, la infraestructura, la gestión, la calidad de los centros. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo por apoyar con recursos todo eso. Desde el pago de maestros, apoyo económico para actividades, proyectos de infraestructura y compra de muebles, pues entendemos que también como gestores de desarrollo del municipio tenemos una responsabilidad en la educación. En la educación ha ido cambiando, evolucionando, y esta debe a la base a las circunstancias del momento. Y este es un momento de cambio en el que la tecnología ha encontrado en nuestras vidas. Y no podemos evitarlas. ¿Cuántos, y yo hago esa pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Si yo pregunto en estos momentos, hoy en la base, muchas veces nos olvidamos, a lo mejor, de darle gracias a Dios, primero vemos si nuestro celular cargó bien, si no hay un mensaje, ¿no es cierto? Por eso, quiero hacer la pregunta, ¿qué van todos los que tenemos un celular más de la mano? Algunos tienen dos. Y a través de este medio nos comunicamos que no hay frontera que nos detenga. Esta es la tecnología. Eso hace algunos años era impensable, pero ahora es una realidad que no podemos evitar.